las arquitecturas. O sea, esta clase y la próxima, seminario 1. Y el miércoles 4, perdón, el jueves 5, estaríamos viendo algún ejemplo de un sistema, como por ejemplo podría ser una placa que pudiera eventualmente conectarse a una rostraderga o cualquier otra placa, y que implemente un sistema de adquisición, digamos. Y veremos de intentar hacer eso para poder, digamos, cerrar con eso el año. Y el jueves 12, que sería la última semana de la actividad del programa por el calendario académico, tendríamos el parcial teórico para aquellos que intenten hacer la aprobación directa. Y si no, para el resto, habremos terminado el jueves 5. Entonces, clase y clase, digamos, de teórico, es esta y la próxima. Y la que sigue, el jueves 5, repito, va a ser con un ejemplo de un sistema de adquisición. Y tal vez ahí nos lleve menos tiempo de lo normal, digamos. Es esa clase. Profesor, una consulta. ¿Usted ya decidió cómo va a ser la modalidad del teórico? ¿Cómo va a ser la modalidad? O sea, vamos a tener que escribir y sacar captura de pantalla, va a ser con el Moodle, algo por lo tanto. Ah, sí, va a ser con el aula virtual, como ha sido tipo parcial, como han sido los exámenes. No estaba al tanto de eso, yo lo he mencionado eso ya. Pero bueno, a ver, si usted le hace la pregunta, yo le contesto para todo de vuelta. Hoy hay tiempo, yo después le puedo precisar más, pero normalmente con el aula virtual está acotada a una determinada cantidad de tiempo, y son preguntas que tienen completar blanco, respuestas múltiples, verdaderos o falsos. Y si hay algún desarrollo, que en nuestro caso no lo habría, porque los desarrollos son más para una parte práctica, usted tiene que hacerlo y luego subir la hoja, digamos, de su desarrollo para justificar la elección de su respuesta, o si es sin respuesta, responder, digamos, a la pregunta. Pero no es más que eso, digamos. Está bien, está bien. Muchas gracias. Y ya les dije que tiene la misma modalidad de la examen, por lo tanto, el recuperatorio de ese teórico va al día jueves 19, o sea, al siguiente jueves, que coincide con el primer turno de examen. Entonces, los que rindan el 19 examen, digamos lo que se ha anotado para el turno regular de examen, van a compartir con el que vaya a un evento al recuperatorio la misma aula virtual con el mismo contenido. Alguna vez alguien me preguntó, yo fui a Alejo, me pareció Romero, me dijo que si había diferencia con hacer la aprobación directa o ir a rendir. Y yo le dije que en principio no debería haber ninguna diferencia, porque la aprobación directa es como rendir la materia y decir, aprobé. El examen es ir a rendir el examen y decir, aprobé. En ambos casos, usted se saca la materia de la de encima. Con lo cual no debería haber diferencia. Entonces, dije y expliqué también, ¿cuál sería la diferencia? Que hay mucha gente que se propone cursar y sacarse de encima esa materia. Entonces, como el sistema en este momento lo valida y lo permite, si usted busca la aprobación directa, se saca de encima las correlativas. Es decir, la materia para ir a un turno regular de rendir tiene correlativas. Si usted no las tiene rendidas de aprobada, no puede rendir la materia. Que me parece también lógico y consecuente. Ahora, ¿cuál sería la razón por la cual le permite acá? Porque usted la acaba de cursar. No sé si está del todo lógico, pero entiendo, digamos, la problemática. ¿Cuál es la problemática? Que los estudiantes se demoran mucho tiempo. El plan es pensado para cinco años y medio y nadie se recibe en cinco años y medio. Cuando digo nadie, es la mayoría. Si hay gente que se recibe en cinco tiempo y forma. Entonces, esa reforma que se hizo en la universidad era para tratar esa problemática. Entonces, si hay gente que cursa y no la puede rendir porque debe la correlativa y después la termina rendiendo de acá tres o cuatro años, antes que se le caiga la regularidad. No me acuerdo si eran nueve, tú, no, etc. Pero eso daba como tres años o algo así. También se eliminó. Pero es lo mismo. Usted la cursa hoy, la rinde de acá cuatro años. Usted de acá cuatro años no se acuerda nada de lo que viene. Ni que, digamos, todos dicen que usted va a ir a estudiar todo de vuelta. Es más, algunos para ahí quieren cursarla de audiente todo el año para refrescarla y poder rendirla. ¡Wow! Entonces, el que esté en una situación así, que debe muchas materias que son correlativas a esta, y que ahora está en bala, me dice, bueno, yo de ahora en más voy a cursar y rendir nada más. Lo que haga. Entonces, eso le viene como anillo al dedo. Ahora, no debería haber diferencia más que esa. Y de hecho, entonces, ¿qué es lo que yo dije? Fíjense, ¿por qué podemos proponer que el 19 sea el recuperatorio eventualmente de quien haya intentado la aprobación directa y no le ha ido bien? ¿Qué va a ser el mismo contenido? Porque el teórico es de toda la materia. Y en el examen final, la primera parte se rinde en el aula virtual. Digamos, con un cuestionario. Entonces, el cuestionario que preparamos para los que rinden regularmente el turno de examen, va a ser exactamente el mismo cuestionario para los recuperadores. Hay un que tiene la mejor prueba, pero que yo les digo que es así. No hay ninguna diferencia entre rendirlo en forma regular a que usted lo rinda en forma directa. No debería haberla. Ni rendir en forma regular el examen es más difícil que en forma directa, y al contrario. Tampoco lo es. Ah, no, no, que en forma directa es más fácil. No, no lo es. Es exactamente igual. La complejidad. Ahora, si usted le agrega todo ese otro contexto que yo mencioné, de que hay gente que no se quiere a transarmar, entonces dice, quiero cursar y rendir, sacarme las materias de encima. Y si hago menos, voy a hacer menos, pero seguro. Bueno, en fin. Cada uno sabe cómo es su situación. Hay algunos que quisieran más, pero no pueden porque trabajan, porque tienen familia. Y yo los comprendo. Y nadie es ajeno a esas situaciones. Pero, a ver, eso no significa que entonces las materias se regalan, las materias son más fáciles y todo, por ese contexto. A ver, otros sufren, o inclusive nosotros, los docentes, cuando hemos sido estudiantes, puede que hayamos sufrido, entre comillas, otros contextos. ¿Y lo hemos podido llevar adelante? Sí, claro. Todo se puede. Con decisión y voluntad se puede. La universidad, de alguna manera, ha intentado facilitarles las cosas. A veces, en demasias. El famoso dicho, lo que cuesta vale, es verdad. Es verdad. Pero bueno, a ver, eso ya fue estudiado, aprobado, ya ha sido puesto en marcha, entonces, nadie lo va a discutir. Ya está. Eso ya fue, y todo el mundo lo cumple. Entonces, la aprobación directa, tenemos que ofrecerla. Yo le dije en su momento, este año de pandemia, lo veía complicado. Bueno, modificamos para que fuera al revés, para que solamente le quedara, de última, lo de la placa. con el modo este de invertir, porque el sistema permite, aprobó, o promocionó, perdón, práctico, así dice. Bueno, quien está en esa situación, es porque promocionó teórico, digamos, y solamente adeuda lo de la placa. Y ahora, que la placa está circulando, que se pudo agregar, que varios de ustedes han comprado, eso también puede no ser un impedimento. No lo adelanto, pero no está confirmado, y la verdad que, pareciera que va a ser difícil, ¿no? Pero, el departamento va a pedir que se actienda, la orden de la universidad es, se cierra el año tármico del día, 13 de noviembre. Porque el 13 de noviembre hay que tener, todo. Podrá quedar algún caso, dos casos, bueno, sí, podrá quedar. Pero, lo que se ha pedido, es que se extienda ese cierre, para febrero. ¿Qué permitiría eso? Que todas estas placas, que están dando vuelta, a medida que van terminando, se las pueden ir pasando, y cada uno puede ir terminando, de hacer su, su proyecto en placa. Y entonces, a lo mejor, en los turnos de exámenes, sí se prorroga, a lo mejor, en los turnos de exámenes, se aprovecha, pero digo, ¿cuál sería la diferencia? No la veo tampoco. Que, para la estadística, usted terminaría con aprobación directa de la materia. Para el resto, digamos, usted diría, promocionó todo el teórico, promocionó todo, o sea, los parciales cumplió, y solamente adeuda la presentación del proyecto en la placa. El día del examen, en un examen regular, usted se presenta, y solamente tiene que presentarse. Yo ya lo expliqué a esto, pero digo, lo estoy haciendo como un resumen. Entonces, no hay diferencia. Si la fecha se extendiera, entonces uno podría tomar los turnos regulares del diciembre, y decirle, el que tenga la placa, el proyecto andando a la placa, lo puede presentar. Y la condición, en vez de, en vez de tener que inscribirse en el examen, etcétera, etcétera, administrativamente, yo le podría modificar la situación de decir, estaba en promocionó práctico, ahora pasa a aprobación directa, porque se cumplió con el último requisito. Para mí no hubiera sido diferente a que la universidad hubiera dicho, miren, este año, por la pandemia, no va a haber aprobación directa, todos van a tener que hacer todo esto. Entonces, tú hubieras pasado turnos de exámenes regulares. Bueno, para nosotros un turno de exámenes regulares, vuelvo a decirle, o hacerlo en la aprobación directa, es exactamente el mismo grado de dificultad. Y de hecho, vuelvo a insistir, el día 19, para alguno que no haya podido aprobar en un primer intento la aprobación directa, o, el teórico, mejor dicho, porque podría estar en la condición de promociono práctico para el sistema, que en nuestro caso sería promociono teórico. No le fue suficiente, entonces, el 19, le damos la oportunidad de un recuperatorio. Y va a coincidir con el turno de exámenes. De mi parte, yo la tengo súper clara. Yo no sé si le transmito esa claridad, o lo confundo. Ustedes me dirán, y si hay duda, yo respondo antes de empezar la clase. No, profe, está claro la metodología. Bien. Digamos, lo que habían preguntado antes, que no sé, no sé si fue también claro, a ver, ¿cómo va a ser el examen del teórico? ¿En aula virtual? ¿Sí? ¿En aula virtual? ¿En aula virtual? ¿Con un cuestionario? Quedó claro. Quedó claro, Mauro, escogera el primer pregunta. Y cuando, también saben lo que les puedo hacer, subir por autogestión a ustedes, ¿cuál es el reglamento para rendir la materia? Para que ustedes vean, las partes, y son las mismas reglas, digamos, para un examen de, de esto, para promocionar el teórico, digamos, para, no tenés que rendir el teórico de esto. A ver, porque no sabemos bajo qué modalidad estaba tomando la idea. Bueno, ahorita, claro, ustedes no han enfrentado a exámenes finales acá, pero bueno, es la misma modalidad de técnica 1, es la misma modalidad de informática, es la misma modalidad. Pero hay un reglamento, se lo voy a pasar para que ustedes lo vean, que con el paso de los turnos de exámenes fue evolucionando lo que se hacía verbalmente, después se hacía por mail, ahora se hizo un documento, digamos, y el departamento exige que ese documento vaya a todo lo que se ha inscrito al examen 24 horas antes y el estudiante debe devolver aceptándolo. Si no, no fue el realismo. Y eso es una orden que viene del departamento. Porque lo decidió la comisión de enseñanza. Y ahí tiene problema, digamos, con eso. Pero ahí está claro qué cosa pasa, si se corta la luz, que si yo había hecho, no, pero que ahora tómeme de vuelta. ¿Vieron todas esas situaciones? Bueno, esas están contempladas. Y eso es lo que se ejecuta después, o sea, después, no, pero que yo, pero, hasta acá, gracias a Dios, nunca sufrimos ni corte de luz, ni nada por el estilo. O sea, no hubo ese tipo de problemas. Ni que se haya caído el sistema, ni... Pero bueno, pero si pasa sobre la marcha, vamos a empezar a discutir qué vamos a hacer. No, entonces, me pareció acertado. Es más trabajo, elaborarlo, ya lo hay, pero una vez que está hecho es como que son las reglas del juego. Mire, el partido se juega con esta regla. Ahí está. Usted está de acuerdo, rinde virtualmente. No está de acuerdo, no puede reglar. Y eso está malado, ¿no? O sea, no es que inventamos las cátedras, ni nada. O sea, eso es el departamento. Ustedes también eso lo deben haber escuchado porque han realizado materias antes de esta materia, ¿ya o no? Sí, profe. Pero depende, sí, depende de la cátedra. Hay algunas cátedras que por ahí contemplan si estás rindiendo y tenés algún problema, te dan como un tiempo prudencial para poder volver y esas cosas, pero sí, están los reglamentos. Sí. Bueno, acá tampoco somos ajenos a eso, digamos, sí. Ahí. Y de última, también somos, por decirlo, beneficiosos con el alumno. O sea, por ejemplo, no puede ser ahí, no le vamos a poner nada a plazo, le vamos a poner ausente. ¿Se entiende? Salvo que usted haya terminado una de las partes y le haya leído mal y después usted dice se me cortó la luz y no puedo volver y qué sé yo. Pero usted ya tuvo una parte y estuvo aplazado. Entonces, lo que hacemos, bueno, no les voy a comentar más porque nadie está por realidad el examen final con esta materia todavía. pero se lo voy a subir al, se lo voy a pasar por autogestión al reglamento de esta cátedra para que no vean. No va a ser demasiado, digamos, cambiante respecto a lo que ustedes ya han vivido porque me parece que inclusive esos reglamentos han circulado y algunos han copiado parte de los reglamentos de otras cátedras, digamos, lo único que falta yo creo que se unifique y diga en vez de que cada cátedra tiene su reglamento podríamos haber tenido uno solo para toda la actualidad. Pero como eso es más difícil para uno se le acuerda a lo que uno dice agreguemos esto, no, pero no sé por qué se decidió así que cada cátedra tenga su reglamento pero en más de un caso me parece que son casi ¿Estamos? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, ya sé con ganas, digamos, de hacerla. Yo le quería consultarme más por el horario, profe, porque no sé cómo queda. ¿Hoy seguimos hasta la misma hora de siempre o dan la misma cantidad de tiempo? No, hoy lo estructuré para darles una hora y media, no más. ¿De acuerdo con eso? Sí, sí, no, era porque tengo programado un corte de internet entonces quería saber más o menos hasta qué hora. Pero nada más eso. No hay media máximo, lo doy. ¿Les parece bien? Y en la próxima ya seguimos con Laura y Norman. Sí, profe, está bien. Bueno, ¿empezamos o hay alguna otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Están cansados o están con ganas? Concéntrense, vamos a ir a monobife y requiere atención, no sé, pero bueno. ¿Avancemos, profe? ¿Qué dijo Marcelo? Avancemos, profe. Avancemos, gracias. Empecemos, venga. Ok. Muy bien. Habíamos terminado con el doble rampa, ahora vamos a ver de aproximaciones sucesivas, es lo que ustedes están viendo ahí en el PowerPoint. Voy a comenzar por el esquema este, pero previamente les voy a hacer una analogía de lo que sería este conversor de aproximaciones sucesivas. Es muy importante este conversor. Muchos circuitos integrados de conversores lo implementan. Lo implementan. ¿Se van a entender por qué? ¿Alguien habló? No. No sé, parece que funciona bueno. Bueno, ustedes saben lo que es la balanza de la justicia, la balanza romana, es la que tiene dos platillos y usted pone pesos o pesas en uno de los platillos y en el otro platillo pone lo que usted quiere pesar. Y usted ve para qué lado se inclina. Usted, en la medida que se incline para el lado de lo que usted quiere pesar, entonces usted agrega más pesa. Y usted busca que se equilibre, digamos, ¿no? Evidentemente que ese equilibrio casi, casi que no se logra. Lo que pasa es que al comienzo es como que bascula la balanza muy rápidamente y usted se da cuenta que hay mucha diferencia de peso. entonces usted agrega pesa y de golpe ve que se le va para el lado de las pesas. Usted ve que se le va para el lado de las pesas, ¿qué hace? Saca esa pesa, la última que puso y pone una más chica. Y ahí empieza como a oscilar levemente y tiende a un cierto equilibrio. Ahora, ¿cuánto logra usted el equilibrio? ¿El equilibrio de que no se incline para ninguno de los dos lados? Usted lo tendría si iguala los pesos en ambos platillos. Cosa que eso no es posible. Pero si usted está muy, muy próximo, entonces la balanza no va a oscilar tan fuerte. No es que un plato toque de vuelta donde está sentado. Que es lo que pasa cuando la diferencia es muy grande. Me siguieron con el razonamiento de la balanza. Sí, profe. Bueno, ahora imagínense lo siguiente. Y esta pregunta de antemano lo aclaro. No la contesten los que ya han cursado la materia el año pasado porque si no, no van a permitir razonamiento de los nuevos. Esto que estoy presentando de la balanza es análogo al converso de aproximaciones sucesivas. Entonces, las conclusiones que nosotros saquemos ahora de esta discusión que vamos a iniciar ahora con la pregunta esta sirve para lo que ustedes están viendo ahí como el circuito que implementa aproximaciones sucesivas. ¿Por qué se llama aproximaciones sucesivas? Porque usted en la balanza hace lo mismo. O sea, usted arranca con una pesa y usted le va agregando o quitando pesa y poniendo pesa más chica en forma sucesiva tratando de aproximarse a lo que usted está pesando. ¿Por qué se llama aproximaciones sucesivas? Supóngase que yo tengo una pesa de... Acá hay algunas preguntas para hacer pero vamos a suponer algo primero. Yo tengo una pesa de 4 kilos, tengo una pesa de 2 kilos, tengo una pesa de 1 kilo, tengo una pesa de medio kilo y una pesa de 250 gramos. 4 kilos, 2 kilos, 1 kilo, medio kilo y 250 gramos. ¿Recibieron? ¿Usted qué hace? Pongo la pesa de 4 kilos y veo para qué lado se inclina. Supóngase que se inclina para el lado de lo que usted quiere pesar. Mantengo la de 4 kilos y agrego la de 2 kilos. Supóngase que ahora la balanza se inclina para el lado de las pesas. ¿Qué hace usted? Saco la de 2 kilos y agrego la de 1 kilo. Y ahora veo que la balanza se inclina para el lado del paquete que quiero pesar. Dejo la de 1 kilo y agrego la de medio kilo. y ahora veo para qué lado se inclina. Se inclina de vuelta para el paquete. ¿Qué hago? Dejo la de medio kilo y le agrego la de 250 gramos. Y cuando le agrego la de 250 gramos el paquete se, la balanza se inclina todavía para el lado del paquete. Y a mí se me acabaron las pesas. Entonces, la pregunta es ¿cuánto pesa esto? ¿Qué error tengo? ¿Cuál es el rango de los paquetes de entrada a la balanza que yo le puedo poner? ¿Cuánto es el rango en kilos? Usted dice yo puedo pesar paquetes de hasta tantos kilos. Ah, bueno, más de eso no. Desde cero hasta un máximo de tantos kilos. Ese sería el rango de lo que usted puede pesar. Esa es una pregunta. Otra pregunta es ¿cuánto peso según esa secuencia que yo puedo repetir después? Y tercero es ¿cuánto pesa y cuál es el error digamos? ¿Cuál es el error que yo tengo con esa balanza así, con esas pesas? Si alguien me dijera sí, yo te voy a dar un paquete que sí, que va a ser menor de tantos kilos. Perfecto. Pero vos me vas a decir cuántos kilos tiene, pero lo que vos me digas ¿qué error tiene? A ver, yo puedo escribir por el chat para que quede. o sea, es cuatro las pesas que yo tengo dos uno cero cinco y cero punto veinticinco. Ahí yo escribí esas son las pesas. Acá se escribió Facundo 575 kilos Eso es el total maximum se puede medir. Me falta que lo de eso. Ah, no sé entonces, espere, vamos por parte, entonces, póngame ahí en el chat porque, no, creí que era lo que usted había pesado y estaba por así y no, la de dos No, es que justo escribió Juan y no lo quise cortar. Bien, 575 50 pesas el paquete. Bien, bueno, ahí empieza la respuesta, ¿eh? Vamos, entonces, esperen, vamos a ir por parte porque Bufo me está diciendo el rango, Juan me está diciendo lo que pesa el paquete y va empezando a ver el chat y entonces vamos primero por el rango. ¿Cuál prefieren? ¿Cuánto pesa el paquete? ¿Prefieren el error? Bueno, si alguno se siente más cómodo expresando las 3 a la B lo dice, pero, digamos, todas, las 3 están relacionadas, podríamos empezar por cualquiera. Si yo les digo cuál sería la más fácil para empezar a discutir, yo les diría que sería el error. ¿Cuál es el error que usted tiene? Vamos a empezar por la más fácil porque no inundó el chat de la respuesta, yo pensaba que iban a responder más rápido muchos, que respondieron rápido 2. Facundo dice el error es 0.25. Facundo ni cuál la ley de esta materia, ¿no? No, yo no. Facundo tampoco. No, no, yo tampoco. Usted agregó otra cosa ahora, a ver, error 0.25, pero usted dice más menos 0.125, y Juan dice más menos 0.250, con dos respuestas distintas. ¿Y qué es el resto? Como siempre, las discusiones son así, quedan abiertas, yo no digo ni que esté bien ni que está mal, ni la de Juan ni la de Facundo. Pueden estar las dos, las dos bien no, porque son distintas. Pueden estar las dos mal o puede estar una bien y la otra mal, o viceversa. La única posibilidad es que no puede estar las dos bien, porque son dos respuestas distintas. A ver, tienen que situarse en el problema, digamos. Imagínense de vuelta la balanza y ustedes pesando diferentes objetos con esa balanza que tiene platillos. también, Mariano, hay contesto. O sea, contesten los que no la han cursado. Les pido eso si sean pacientes los que la han cursado, digamos. Traten de recordar, hagan la misma ejercitación que estoy proponiendo, pero no contesten, digamos. Mariano pesa 5,750 y tiene un error de más o menos 250 gramos. Es lo mismo que dijo Juan, ¿cierto? 5,750. El rango es de 0,150 a 7,750. Sería 7,5 kg. ¿qué otro hay? creo que la pesada era la de 4 la de 1 kilo la de medio y la de 250 gramos en la pesada sí yo puse toda esa ¿y la de 250 gramos? cuando la poníamos iba para un lado y cuando la sacábamos iba para el otro yo puse la de 4 y se inclinó para el lado del paquete puse la de 2 kilos dejé la de 4 y puse la de 2 y se inclinó para el lado de la espesa saqué saqué la de 2 kilos y puse la de 1 kilo y se inclinó para el lado de el paquete luego le agregué entonces la de medio kilo y siguió inclinándose para el lado del paquete y finalmente le agregué o sea mantuve toda y le agregué la de 250 gramos y se inclinó para el lado del paquete al no tener una pesa más chica el rango del error es un cuarto no tenés como como saber si es menos o sea que usted dice comparte lo que dijo Juan dijo que no a ver cuando el error lo dijeron no Facundo dijo sí Juan dijo que era más o menos 250 gramos o sea es lo que dice usted Emilio no tiene algo más chico para seguir viendo si equilibra la balanza bueno ahora profe a mi me entra la duda ahora porque si yo tengo 250 gramos serían mi LSB pasando la analogía de los LSB entonces si el LSB es 250 el error sería más o menos 125 como dijo Facundo bueno no sé Juan a ver usted escribió yo no por eso ahora ahora me estoy retractando bueno pero eso no tiene que hablar tiene que poner nada más el resultado porque si usted lo explica lo están escuchando todo y no sé si está bien o está mal yo le digo simplemente que no no contamine con explicaciones porque los otros empiezan a pensar a ver estoy verificando lo que me está preguntando Mati ya porque puede ser que yo me haya equivocado con los datos que le estuve dando ahora déjeme le dije la de 4 puse la de 2 profe para que tenga puse la de 1 sí no ¿por qué no escribe en el chat si es para para que quede bien y no le confusione en el grupo es una sugerencia no sé si sí pero es que es que yo lo quiero que ustedes hagan el ejercicio y la única que yo saqué fue la de 2 entonces yo no entiendo me parece que se están enredando ustedes dice con 775 se inclinó por el paquete yo no sé de dónde saca 775 Mati si la última explicación creo que lo explico Mati no sé miren lo que yo les digo a ver se lo hago rápido puse la de 4 mantuve la de 4 puse la de 2 y la saqué luego la de 2 porque se inclinó por el lado de la espesa después puse saqué la de 2 puse la de 1 la conservé puse la de medio la conservé puse la de 250 gramos y la conservé yo no entiendo por qué me dicen 775 y me dicen que yo me equivoque yo no llego nunca a 775 y esa es ya empiezo a contestar porque ven ustedes Juan Arau dijo 7,5 kilos pesado no perdón no eso era el rango 5,7,50 dijo Mariano Barco Federico Elizondo uh han entrado muchos mensajes ahora esperen esperen a ver al comienzo ¿quién había dicho? no ya lo había aclarado Facundo Gusto dijo 775 y ese era el rango entonces vamos a Matías Arroyo que era quien me decía ah bueno ahora explico pensé que ya se me se inclinó por el paquete no, no nunca llegué a 775 la de 2 quedó fuera sigue acá ¿cómo es eso? 4 más 5 Alejo ¿no? no ahí abajo lo corregí profe pasa que toqué mal quedaba según lo que dijo usted quedaron la si no entendí mal ¿no? quedaron la pesa de 4 la de 1 la de medio kilo y la de un cuarto de kilo ¿verdad? ah sí ahora Matías Arroyo lo puso bien y Alejo lo pusiste igual con un asterisco que no sé si usted había metido no de corrección era el asterisco fue la marca que lo había corregido esas son las pesas que quedan exactamente y se inclina todo el paquete queda fuera la de 2 así es ahí está bueno a mí siempre me gusta que este aproximación se ha decidido bueno hoy no tenemos demasiado tiempo y tampoco creo que están en condiciones como para pensar tanto pero bueno a ver ustedes hay algo que se les está pasando y es evidente porque las respuestas miren lo que les digo de las respuestas no hay ninguna que está correcta de todas miren que hay varias déjenme que lo revise de vuelta porque yo me fui hasta el final y no vi ninguna respuesta correcta exactamente lo vamos a dejar hasta acá a ver no hay la posibilidad simplemente al decirle que es un dato no hay ninguna respuesta correcta que ustedes vuelvan sobre sus pasos y piensen un poquito más y empiecen miren lo que les voy a decir pero que está relacionado por eso es justamente el error a uno y es como que mi razonamiento me hace hablarle a los tres hay algo que han dicho que vamos por el error ¿cuánto es el error al final? más o menos 250 gramos o más o menos 125 gramos que son las las que predominan digamos la mayoría es 250 más o menos 250 pero hay algunas que dicen más o menos 125 pareciera que la mayoría también dice que pesa 5 750 Profe una consulta después de que de que quedan todas las digamos una vez que ya eligió todas las pesas que quedan que eran la de 4 la de 1 la de medio kilo la de un cuarto la balanza ¿cómo queda? ¿tiende hacia algún lado o queda equilibrada? no se va contra el lado del paquete siempre menos cuando puse la de 2 kilos que se puede para la pesa y por eso la saque o sea que el paquete ahí nos está diciendo que el paquete pesa más que eso que tenemos claro o sea el paquete pesa entre 5 kilos 750 y 7 kilos 750 es el rango de lo que pesa el paquete no empezó bien señorita Gabriela 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 empezó bien pero no entre 7.50 ¿no? no o sea 7 kilos 750 si usted no dijo no 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 mire vamos acá combino lo que dice la señorita y combino lo que dice Alejo si usted puso 4 kilos en la balanza y luego puso 2 y se inclinó para el lado de la pesa el paquete no puede superar los 6 kilos el paquete tiene menos de 6 kilos sí perdón perdón me confundí sí 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 entonces no puede ser menor de 7 750 porque si no la pesa de 2 kilos no habría hecho inclinar la balanza para el lado de la pesa claro pero también nos dice que tiene que ser mayor que 5,75 porque teniendo esa pesa se inclina hacia el paquete perfecto Alejo ahí está el rango ahí está claro es lo que están diciendo los chicos el paquete pesa más de 5 750 y menos de 6 o sea que el error son un cuarto kilo no sé por qué sería eso y yo lo pienso por el lado de que está entre medio de esos dos valores pero no sabemos cuál es y entonces qué diría usted cuánto pesa el paquete no puede yo le planteo no solamente a usted Alejo a todos a mí viene alguien y me dice che voy a tener una balanza que me pueda pesar esto y mira la que yo tengo es una de platillo bueno me podría pesar bueno dale déjame el otro pesa y después he venido a buscar la noche perfecto cuando el tipo viene a la noche me dice el paquete yo hago todo este experimento que hemos hecho pongo las pesas y ahora el tipo espera no que yo le diga puse la de 4 puse la de 2 saqué la de 2 che y cuánto pesa yo le tengo una respuesta concreta por eso le pregunto cuánto pesa usted sacó hasta acá que pesa más de 5 kilos 750 gramos y menos de 6 kilos pero usted no le vaya a decir qué le va a decir a usted cuánto pesa porque lo primero que le va a preguntar y con qué error me está diciendo qué pesa entonces usted va a decir el error es 250 gramos y pesa 5 kilos 875 más menos 125 muy rápido ¿y eso por qué? ¿y eso no lo entendí? ¿y eso no lo entendí? si tenés 250 es lo que tenés entre 5 o entre el rango que le dio Juan y bueno vos decís bueno a eso le sumás no puedo hablar perdón me trobo con las palabras dividí el error y después eso sumarle al mínimo y ahí vos le decís me da pesa esto más menos 125 que es el rango que te manejo claro porque el rango mira si vos sabes que está entre 5 750 y 6 kilos a ese rango partido de la mitad te da 5 8 575 y ahí puede o no estar el equilibrio ¿cómo es? al partir el error y se lo sumamos a los 575 que nos quedan los 5 875 ahí puede o no estar el equilibrio más menos lo que nos queda de al partir el error y sumarlo a los 575 podemos o no encontrar el equilibrio entonces lo que nos queda sería lo otro más menos 0125 sí a ver no es que partimos el error porque para mí el error no es 250 gramos usted dice partimos el error es como que tiene la que es ideal es porque 250 gramos yo no estoy partiendo ningún error fíjese yo estoy determinando cuánto pesa yo no sé exactamente cuánto pesa porque pesa más de 5 kilos 750 gramos y menos de 6 kilos un valor comprendido entre ese mínimo y ese máximo está entonces yo ¿qué hago? es como a ver ¿te acuerdas en la escalera? está entre este escalón y el próximo está entre 5 kilos 750 y 6 ¿qué hago? y bueno digo que está a la mitad pero digo que tiene un error de más 125 gramos o menos 125 gramos decir que pesa 5 kilos 875 gramos con más menos 125 gramos de error yo no le estoy errando ese paquete pesa eso o sea en el primer caso que habíamos planteado con el error de 250 digamos estaría bien pero no es el menor error que podés tener justamente haciendo lo que hizo Gaby te daría una medición más acertada porque el error es menor claro claro muy bien muy bien entonces en base a esta a la medición del peso que sacamos ahora díganme vamos a la que me parece que es más fácil ¿cuál es el error? ¿cómo se calcule el error? ¿habían agregado más cosas acá? 8 nuevos mensajes papá espérenme o avísenme para que tú me andas viendo porque a ver 15 son los otros versáticos nuevos bueno a ver Juan Arau usted se acaba para luchar a ver ¿qué puso? ¿por qué no lo ponen uno solo? ¿rango? ¿esrango? ¿usted está pensando en voz alta y está escribiendo todo el tiempo? no parece que voy a responder lo que usted pregunta pero bueno queda atrasado bueno ahí usted puso para el rango pero yo le estoy preguntando del error ahora y después vamos al marco no mejor hagan audio si tienen audio háganme audio yo me vuelvo loco acá así ¿el error sería el LSB sobre 2? sí bueno pero no me hable del LSB porque yo estoy en una balanza ¿no? ¿dónde hemos dicho el LSB acá? ah sí tiene razón bueno sería el menor la menor pesa en este caso dividido 2 sería la de 250 dividido 2 más menos será 125 tenemos que llegar a una conclusión de ese tipo señores muy bien ahora sí Juan a ver si usted tenía pesa de 4 de 2 de 1 de medio kilo de 250 gramos el error es más menos la mitad la mitad de la pesa más chica que yo dispongo porque no va a ser que después me digan tengo una balanza y tengo una pesa de 10 una de 5 una de 2,5 y no tengo más nada y cuál es el error que tengo 2,5 dividido 2 ese va a ser el error suyo la pesa más chica dividido 2 8,4,2 y uno tengo usted pesa con un error de más o menos medio kilo la mitad la mitad de la pesa más chica más menos ¿no? ¿y cuál es el rango? ¿cuál es el rango? el rango es de 0 125 gramos o sea 0 125 gramos a 7 kilos 8,75 ¿pero eso no fue lo que me puso hasta el final o sí? ¿el rango de la medición o el rango de la balanza total? no de la balanza es de 0 de 0 al mayor peso que podés obtener con las pesas o sea tomando las pesas más grandes que tengamos y sumándolas todas te daría el el tope del rango no porque hay que tener en cuenta el error por encima y por abajo a ver nadie está poniendo el rango correctamente vamos por el rango voy controlando lo de los rangos el rango no diría el error no diría dentro del rango uno pondría el rango Marcelo usted no puede hablar porque usted la hizo profe el rango salía de 0 a 6 kilos no ¿quién dijo de 0 a 6? ¿quién habló? Arroyo Matías Arroyo no Matías ¿por qué de 0 a 6? si vos podés no a ver para no para estas pesadas la balanza que vos tenés que es una balanza de platillo y que disponemos de estas pesas 4, 2, 1 medio kilo y 250 gramos con esa pesa y esa balanza yo puedo pesar paquete ¿de qué rango? ¿de tanto a tanto? ¿de 0 a 7,75? no ¿de 0,25 a 7,75? no 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 Matías no no con lo último que dijiste Matías para todos para los que están escuchando todo ahí tenés un doble error en la primera que dijiste tenía un solo error o sea empeoraste con la segunda y no mejoraste la primera Marcelo Sosa ¿por qué quisiste hablar? si vos ya lo has hecho o querías decir otra cosa ajena a lo que estamos discutiendo no, no yo lo que pensaba yo que el error no lo tendría que poner dentro del rango yo diría por cualquier cosa el rango va de tal está tal y el error que tengo es tanto o sea separado nada más a ver la respuesta es el rango de las cosas a pesar es el rango independientemente de del error yo tengo que decir ¿cómo pesar de tanto? voy a decir no lo no lo no lo incluyo no sé por qué no podría incluirlo no sé cómo lo están pensando digamos por eso no te puedo contestar con más descanso vos no lo incluiría como que uno no sé sumara el error o sea vos sumás todas las piezas y después decís que le sumás el error o sea no sé lo que está pensando cada uno dale y se nos va consumiendo el tiempo por eso digo a ver la última si ya me perdí pero estoy pidiendo el rango por eso no quiero que se hable demasiado que ponga cada uno que piense y me ponga el rango quiero de qué valor a qué valor se puede pesar Matías Arroyo vos dijiste antes que era de 0 a 775 te dije que no después me dijiste de 0 a 775 y te dije que no bueno ahora vos estás repitiendo lo mismo que Matías de 0 a 775 y ahí no la respuesta ¿por qué a 775? es de 0 y a 775 Facundo Busto de 0 es lo que dijo Matías la segunda vez no por chat sino hablando de 125 gramos a 775 ¿no? claro Juan Arau muy bien fuiste sincero por descarga de 0 a 8 claro que es de 0 a 8 ¿por qué no? ¿y de dónde sale el 8? es el doble de la pesa más grande y el doble es la mitad de la chica a ver si no miren si no si yo no puedo pesar de 0 a 8 a ver pongo la de 4 se inclina para el lado del paquete pongo la de 2 se inclina para el lado del paquete pongo la de 1 se inclina para el lado del paquete pongo la de medio se inclina para el lado del paquete pongo la de 250 gramos se inclina para el lado del paquete ¿cuánto pesa? ¿cuánto pesa? y puede pesar 8 o más bien entonces usted dice yo sé que pesa más de 7 775 gramos claro claro yo sé que pesa más de eso bueno pero usted ¿cuál era el error que había dicho que tenía en su pesada? de 0 a 125 bueno entonces yo digo que va a pesar en esa situación que va a pesar 7 kilos 875 875 lo mismo que hicimos antes con el 5 kilos de 350 y el 6 dijimos que pesaba 5 kilos 875 antes con más menos 125 gramos de arroz ahora digo pesa 7 kilos 875 gramos con más menos 125 de arroz entonces si al 7 875 le toma los 125 le da 8 más de 775 y menos de 8 por eso le fijo que el rango es hasta 8 Juan tiene razón en principio el paquete dice que podría pesar 8 o más de 8 pero justamente le ponemos el límite superior en 8 y le decimos esta si usted metía un paquete de más de 8 kilos ¿cuál hace? yo le voy a decir que pesa 7 kilos 875 gramos porque usted violó el límite del máximo peso de mi balanza ¿qué pasa con una balanza cuando usted le mete más de lo que la balanza en su especificación dice que soporta o aguanta y se va el tope ¿eh? se va el valor tope claro le ve valor el tope y le va a indicar el tope pero no es real ¿o no? no es real pero como solo puede medir hasta ese rango no va a pasar de ese valor claro justamente la balanza no es que usted la rompe pero le indica un valor que es el máximo valor que le va a indicar la balanza y usted sabrá interpretarlo sí pero esto me parece que pesa más de esto que me dice y bueno pero mirá que el rango era hasta 8 si tu paquete pesa más de 8 la balanza que está venciendo 7 kilos 835 gramos con más o menos 125 gramos de error y vos le metiste más de 8 bueno arreglásela vos el problema es tuyo lo de la balanza es 8 kilos el tope máximo que acepta digamos y esto es el doble de la pesa más alta cuando usted tiene una balanza romana de acuerdo a la pesa que usted tenga es el rango máximo que puede pesar y el error es la mitad de la pesa más chica y siempre las pesas como ustedes vieron son múltiplo de 2 no es que usted pone una pesa de 4 una de 3 no no y arranco si la más grande es de 4 después de 2 de 1 siempre va a la mitad a la mitad a la mitad a la mitad por eso si usted tiene la máxima pesa es de 4 el rango es el doble de 4 es 8 ¿se entendió? o alguno no está de acuerdo pero bueno no sé si se entendió profe bueno Federico dice de 0.8 con más o menos 125 gramos se satura en el tope ¿sí? a ver si se satura en el tope se entiende que por más que usted ponga paquete de más de 8 kilos la balanza le va a decir 7 kilos 875 gramos como máximo si eso es se satura es correcto lo que usted dice y Matías dijo más de 775 y menos de 8 claro bueno eso es lo que le daría poniendo todas las pesas más de 775 y menos de 8 entonces usted lo que dice es como dijimos antes 7 kilos 835 gramos por más menos 125 gramos y por qué es de 0 qué pasa si yo le pongo al breve la situación pongo el paquete y pongo la pesa de 4 y se inclina para el lado de la pesa de 4 saco la de 4 pongo la de 2 se inclina para el lado de la pesa saco la de 2 pongo la de 1 se inclina para el lado de la pesa saco la de 1 pongo la de medio kilo se inclina para el lado de la pesa saco la de medio kilo pongo la de 250 gramos y se inquieta para el lado de la pesa. ¿Cuánto pesa ese paquete? 0,125 más menos 0,125. Muy bien, Matías, muy bien. Ahí está, eso se entendió bien, entonces. Son los dos extremos, por eso el rango inferior es 0 y no 125, como me decían. ¿Estamos? ¿A qué sería lo mismo que usted no viera lo que le ponen en el otro plátil? Imagínese ahora la balanza de plátil que tenga, cuento, no sé, una madera y que se separen los dos plátil. Entonces usted no puede ver lo que pone en el otro plátil. Usted pone las pesas. Entonces usted acá pone la pesa de cuatro, no sabe lo que han puesto del otro lado y se le inclina para el lado de la pesa porque la balanza viene para acá. Supóngase que del otro lado no le pusieron nada. Supóngase que no le pusieron nada. Si no le pusieron nada, ¿qué sería? ¿Cuánto pesa esto nada? Cero. Cero. ¿Y cuánto le va a decir usted? 125 gramos. Pero, guarda que mi balanza tiene un error de más o menos 125. O sea que vos podrías tranquilamente no haber puesto nada o haber puesto algo cercano a los 250 gramos y yo te voy a decir 125 gramos con un error de más 125. Bueno, si este razonamiento de la balanza ustedes lo entendieron, no hemos perdido el tiempo porque el conversor de aproximación y sucesiva se comporta idénticamente a la balanza. ¿Y para qué? ¿De qué se basa, digamos, y qué utiliza? Un conversor de A de 3 nits. Por ejemplo, este es un conversor A de 3 nits. Y usa un de A de 3 nits. Veamos. Estos flip-flops deberían arrancar con un 1 acá y 0 y 0 acá. O sea que, en 3 nits yo tengo la mitad ¿Ve? 4. Es como que yo pongo la pesa de 4. Acá. Un 1, 0 y 0. ¿De dónde va a salir ese 1, 0 y 0? Bueno. Este flip-flop tiene una forma de indicarlo porque tiene set y reset. Puesta 1 y puesta 0. Y el clock, obviamente. Entonces, acá abajo sí, estos son flip-flops D. Y este flip-flop D que están todos unidos, ¿Ve? La salida, la entrada del próximo y así, y da la vuelta. Esto es una configuración en anillo, digamos. Donde tengo un 1 que se va a ir corriendo. O sea, este arranca en 1 y todo lo demás en 0. Y en la primera vuelta, digamos, cuando venga el punto de clock, ese 1 está a la entrada del siguiente flip-flop. Entonces, este 1, cuando vea el clock, va a pasar acá. Como todos los demás tenían 0, este 0 estaba acá. O sea que cuando venga el clock, el 1 va a pasar acá y el 0 va a pasar acá. Este 0 va a pasar acá. Entonces, ese 1, usted lo ve que se va corriendo. Hasta que pega la vuelta. ¿Se entendió? El clock está unido a todo. Entonces, cada vez que viene el clock, ese 1 va corriendo. Esto sería un anillo con un 1 circulando a través de los ciclops de la forma que lo estoy señalando. Bien. Ese 1 está acá. Entonces, cuando viene el clock, ¿ves? Cuando viene el clock, el 1 pasa acá. El reset acá, el reset acá, tiene la salida de este. O sea que acá hay un 0. Entonces, el 0 está acá. Por lo tanto, este tiene un 1 y este tiene un 0. Cuando viene el clock, evidentemente, pasa el 1 acá. Pero esto me va a salir para validarlo después en el siguiente clock. ¿Por qué? Porque este 1 que estaba acá, cuando venga el otro clock, el 1 pasa acá. Entonces, ahora el 1 habilita a la AN para o resetearlo o dejarlo como está. Depende de lo que haya conectado la otra pata de la AN. Y esta pata de la AN viene de este comparador. Bueno. Entonces, fíjense. Si tenía un 0. El de A convierte este valor digital de un 0. A una tensión analógica. Acá tengo un offset del medio LSB. O sea, lo tengo desplazado para la comparación. Esos 125, 0125 que decíamos. Y acá tengo el sample al foro. O sea, que acá tengo la tensión analógica, la he capturado en este bloque y acá la tengo quieta. Acá dice B A. Y esto es un comparador. Entonces, acá hay un 1 en la salida si B A es menor a B 0. Y hay un 0 en la salida si B A es mayor a B 0. Si, esta sería la balanza. Compara en un platillo la tensión analógica que yo quiero saber cuánto vale con la tensión analógica que es fruto de la salida del conversor de A. O sea, que acá había un 1, 0, 0. O sea, la pesa más grande. Si se inclina para este lado, acá tengo un 0. Acá tengo un 0. Entonces, la pregunta es si esto es más grande que esto, ¿la tengo que quitar a la pesa? ¿Tengo que resetear el ciclo? No, porque se inclinó para el lado del paquete. El paquete que quiero pesar es esto, la tensión analógica. Entonces, si acá tengo un 0, acá lo dice, es porque BA es mayor a B0. Es un 0. Entonces, ahora la AN da como resultado 0. Entonces, este flip-flop, cuando venga el clock, tiene un 0 acá y tiene un 0 en el reset. Con lo cual, no cambia. Si usted pone el 0 en el set, el 0 en el reset, el flip-flop no cambia. Más, tiene ese 1 que habíamos puesto A. Ahora, a este flip-flop, este 1 va al set. O sea que, mantiene el 1 acá y pone el 1 acá. Fíjense, si este era 1, 0, 0 y era el 4, el 1, 0 es el 2. Sumado al 4. Entonces, acá pongo 1, 1, 0 es el 6. 1, 1, 0 es el 6. Esto lo convierte y lo compara nuevamente la balanza. ¿Esto sigue siendo más que esto? Supongamos que no ahora. Entonces, tiene un 1. Si BA es menor a B0 ahora, porque me da un 1, ¿ves? Este 1 viene acá, entonces lo voy a resetear a este. Voy a conservar el 1 del 4, pero al 2 me estoy pasando, entonces lo tengo que resetear al flip-flop. Este 1 estaba acá y ahora tengo un 1 acá, entonces la AN pasa a un 1 y cuando viene el CLOP, este se resetea. Porque tengo 0 en el C y 1 en el B. Viene el CLOP, se resetea. Si esto hubiera dado que esto era un 1, perdón, era 0 porque BA era mayor a esto, acá, no lo hubiera reseteado, porque hubiera tenido un 0 acá y un 0 que viene de la salida del comparador. Pero eso lo va a hacer en el próximo pulso del CLOP. Sí, en el próximo. Ah, está, porque todavía no tengo el 1 ahí en la otra compuerta, tengo el 1 que viene del comparador. Bueno, a ver, hay dos momentos, vos tenés un 1 acá y esto estamos validando este. ¿Conservo este o no? Pero este 1, cuando viene ese CLOP, lo pone en 1 primero. Ah, bien. El 1 estaba acá porque el 1 este pasó acá. Y en el siguiente CLOP lo voy a resetear o no a este. Ok. Tenés que empezar de vuelta, digamos. El 1 estaba acá y todavía no vino el CLOP. Todavía no vino el CLOP. Tengo el 1 acá. Esto arranca con 1, 0, 0, 0, 0, 0. Ese 1 está presente acá. Ahora viene el CLOP. El 1 pasa acá. Tengo 1, 0, 0. Convierte, compara y ahora está acá. Ahora, este 1 que estaba acá, como yo dije el CLOP y pasó acá, ese 1 también pasó acá. Al mismo tiempo que este pasó acá, este pasó acá. ¿Ven que van en paralelo, digamos? Cuando este se setea, este 1 pasó acá y hasta acá la AN. Entonces, el resultado este es el que modifica eventualmente cuando viene el próximo CLOP. Y ese 1 va a poner este otro 1. Va a poner este otro 1. Entonces, acá es, pone un 1 y cuando pone un 1 acá, ve si a este lo deja o lo quita. Cuando pone un 1 acá, ve si a este lo pone o lo quita. Siempre va a poner un 1, ¿eh? Porque a medida que el 1 va pasando, miren, este 1 lo pone en el 0. Pasó acá y va al 0. Pasó acá y va al 0. Entonces, 1, 0, 0. 1, 0, 0. o 1, 1, 1, 1, 1, 0, es si este se conservó. Entonces, siempre va a ir por y no se en 1. Entonces, va a ser 4. Saco el 4, entonces 2. Este 1 representa 2. Pero si este se mantuvo, representa 6. 4 más 2. Cuando pongo este 1, este puede ser 4 más 2, que se conservaron los 2, más 1, 7. O si este no se conservó y este tampoco se conservó, esto puede ser 1 solo. O este no se conservó y este se conservó y ese 1, 1 es 3. Bueno, entonces, esto es exactamente a pongo la pesa y la válido, la mantengo o la quito. Pongo la siguiente, la mantengo o la quito y eso de la mantengo o la quito, lo hago en simultáneo cuando agrego la otra. La quito o la mantengo cuando agrego esta. Ahí, voy con las dos actuaciones simultáneamente. Bueno, y cuando llega el 1 acá, lo que ha quedado acá es el resultado. Es el resultado. Entonces, los 3 bits, este 1 habilita acá y sale el resultado. Entonces, le doy cierta cantidad de clock, en este caso 1, 2, 3, si esto es un conversor de 3 bits, 3 bits acá, 1 más podría ser para que lo muestre y 1 más que es cuando llega acá que simultáneamente hace el nuevo sampling. Entonces, si yo tengo ahora no de 3 bits, digo de n bits, el tiempo de aproximación es n pulso de clock, n pulso de clock, más 1 más para poder mostrar el resultado y 1 más para el sampling del siguiente, que a su vez es que este pase acá y yo comienzo de vuelta. entonces, aproximación sucesiva de n bits tarda n pulso de clock más 1 o eventualmente más 2. Mínimamente es n pulso de clock más 1 y esto da la vuelta. Acá hay un flip-flop más porque tengo una habilitación para la salida. Pero en algunas implementaciones esta parte que estoy marcando podría no estar. Podría no estar. Porque en vez de poner comporta así, podría poner acá 3 flip-flops más para que conserven el valor. Bueno, son biserios, ¿no? Pero entonces, ¿cuánto tardaba el simple rampa y el doble rampa? ¿Cuántos pulsos de clock eran necesarios en el simple rampa y el doble rampa? Dependía del rango de la señal que iba a medir. No, no, porque tomamos el caso más desfavorable, Juan. Ah, claro, es cierto. ¿Cuánto era lo más desfavorable? El 2 a la n. Muy bien. 2 a la n para el simple rampa. Y 2 veces 2 a la n para el otro. Para el doble rampa. Pero estamos hablando de 2 elevado a la n. O sea, 2 elevado, pongamos 8 veces, 2 elevado a 8, ¿cuánto me da? 256 pulsos del reloj, que sería el caso más desfavorable. Este, estamos hablando de 8, porque decimos n. Y n es 8. 8 ciclos de reloj más 1 mínimamente. O más 2. n más 1 o n más 2. Cualquiera sea el resultado, está correcto, digamos. n más 1 o n más 2. Acá, como está dibujado, como lo hemos puesto, es n más 2. n es 3, más 1 y más 2. n es 3. Ahí yo no veo el más 2. ¿Perdón? Yo no veo el más 2, porque yo en el primer clock paso de... ¿Cuánto tarda esto en dar la vuelta y llegar nuevamente acá? Claro, yo veo 4, hay 4 pulsos que tarda. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto está acá? 5. Ah, claro, que vuelvo a empezar. Y empieza con el 1 acá. Y vos, mirálo, tenés 5, o sea que tienen que ser 5 y los bits son 3. Entonces, este está implementando un 3 más 2. Pero digo, esta parte podría no estar y sería 3 más 1. Y el momento que da la vuelta sería acá así y eso mismo este samplea el nuevo valor. Profe, una consulta. son entonces un clock por cada bit que tenemos, uno para mostrar el valor y el otro para el sample del hall. Sí. Está bien, eso da los 5 totales que tenemos. Sí, que son, pero digamos, si 3 bits en el conversor es n más 2. Porque si acá yo tengo un conversor de 8 bits, no tendrías 3 flip-flops, tendrías 8 flip-flops. Y acá tendrías 10 flip-flops, no 5. Claro, sí, siempre 2 más de la cantidad de bit que tenemos. Exactamente. 2 más o 1 más, dije, ¿no? Claro, si la última parte no estaba es 1 solo. Sí. Y dije, y acá se aprovecha también esto, cuando da la vuelta, en el momento de un inquiete espera el siguiente clock para quedar en 1 acá, esa misma instancia es la que yo samplio el nuevo valor. O sea, concretamente, 3 bits, 3 clock, necesito de hold y 1 para sampling. Eso sería el cuarto. y acá le decimos 3 para la conversión de hold más 1 más para que lo muestre el resultado y 1 de samplio. ¿Te acuerdas? esto es 3 más 2 o 3 más 1. Bueno, ¿quedó claro? Bueno, a ver, acá esto está piola porque lo pone de otra forma, como un diagrama. Esto está más detallado. Esto lo pone más en bloque. Ustedes dicen, pero es lo mismo, la aproximación es sucesiva. Pero me gusta esta parte, digamos, de esta imagen. Tengo el samplio de hold y va el comparador. No le estoy mintiendo, tengo el samplio y va el comparador. O sea, es lo mismo. Y acá el DAC que tiene su V de referencia es un digital analógico y la salida del DAC. ¿Quién le pone el valor digital? Acá, NBICS. Se lo pone un registro. Bueno, ese registro, perdón, ese registro sería esto. Lo pone al DAC. Usted me dice, ¿es esto más esto? Sí, todo esto sería oculto, ¿ves? Por eso, a veces conceptualmente estos diagramas son mucho más explícitos, más simples para verlo. Pero bueno, pero se pierde el detalle, ¿no? No, pero dice, ¿cómo hace todo eso? Bueno, este registro pone NBICS, ¿ves? Acá están los NBICS. y es lo que le pone al DAC. Y el resultado de la conversión, yo lo saco de la salida del registro. Está acá, ¿ves? Bueno, entonces, pongo el 1, 0, 0, y este me pone la tensión analógica. Las tensiones analógicas se comparan, y acá esto le da una indicación al registro para que la mantenga o la quiste y agregue el siguiente. Y el proceso sigue hasta que este detiene, hay una lógica dentro del registro, por eso digo, es más que un flip-flop o un conjunto de flip-flop. El conjunto de flip-flop más toda esta lógica. Pero esa se la oculta, digamos, el diagrama este. Pero lo que tiene bueno es que es mucho más reducido. Lo importante me parece que es este diagrama. Miren, usted dice, esta es la tensión que me tiró el sampling-fall, ¿ves? Es esta, que es la que entra en el comparador. Obviamente, que a mí la que me interesaba es esta señal, esta es la analógica que yo quiero convertir. Pero cuando yo le doy el sampling con el F, la frecuencia de sampling, este reloj que dice, toma, captura ahora la señal. La capturo y la retengo. Y eso es lo que entra en el comparador. Bueno, acá, el B de sampling-fall, ese barra H, es esta recta. Y lo verde, y lo verde, es la salida del DAC, del deletificado de la luz. ¿Ves? Entonces, a este B de referencia, que nosotros cuando mismo el DAC, acá, acá, también, acá está la B de referencia, ¿no? Que era la que usábamos y por superposición decíamos con la masa del otro extremo y sumo y saco, ¿no? Era el B de referencia. ¿Ve que me quedaba B de referencia sobre el 2 a la 4, etcétera? Se me iba acá y me quedaba B de referencia sobre el 2 a la 4, porque eran 4 los mismos. Acá. Entonces, acá, le pone el DAC. En la primera, cuando usted le pone 1, 0, 0, le está poniendo la mitad de la B de referencia. Entonces, acá dice 0, 5. 7 de 3,000. 2 al cubo en 8, cuando usted le pone 4, es la mitad del B de referencia. 1 de 3,000. Yo dividía el B de referencia en 8 partes. Es lo que sale. Bueno, entonces, esta tensión es 0, 5 de B de referencia. Y acá, el comparador, ¿qué le dice? Que esto es mayor que esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Poner la siguiente pesa. Entonces, ahora, se me va a 0, 75. ¿Lo ven a eso al 0, 75 o no? De B de referencia. No me contesta nadie. A ver. Sí, lo que usted va a hacer es volver a al PEN. Miren, lo que yo le estoy diciendo es esto. Si esto es analógicamente lo que a mí me va a poner el DAC, entonces, la primera me hace a la mitad y esto es BDRS. si esta pesa es la mitad y ahora yo le agrego la mitad, ¿cuánto hace esto más esto? Tres cuartos. Tres cuartos. Tres cuartos. Tres cuartos. ¿Y cuánto es tres cuartos? 0, 75. 0, 75. ¿Y esto cuánto era? Un medio. La mitad. Un medio. Tres cuartos. Si después yo saco esta y pongo acá, ¿cuánto sería eso? Es esto que es un medio más esto. ¿Y esto cuánto es? 5 octavos. Juan, ¿te ha hecho una luz o qué usted? A ver. No, pero sí. Dístele para que yo le escribe y logre los 5 octavos que usted dijo. Y ahora, al dividir la mitad decidió 8. El entero decidió 8. Más. Un medio más un octavo. ¿Más qué? Un octavo. Más un octavo. El un medio sería en 4 octavos. ¿En qué? El un medio sería en 4 octavos. Claro. Veamos, pero ¿por qué usted sacó el un octavo? ¿De dónde lo sacó? Porque usted dividió todo esto en 8. En 8 partes. Claro. Muy bien, Juan. Ahí está. 1, 2, 3, 4 y llegábamos a la mitad. 1, 2, 3 y 4 y llegábamos a la otra mitad. Entonces, en total tengo 8 octavos. 8 octavos es 1. Entonces tengo B de referencia. Acá tengo un medio de B de referencia. Acá tengo tres cuartos y acá esta que era la que nos interesaba porque yo dije saco esta. Esta, ¿cuánto es? Juan dijo un medio más un octavo. Muy bien. El un medio, bueno, ya es la acción, digamos, dijo que un medio era cuatro octavos. Entonces, cuatro octavos más un octavo son cinco octavos en el momento. ¿Cuál? Excelente el estudio. Guau. Acá. Entonces, es como que digo parame, repase, porque mirá, esto es más grande. Entonces tengo que sacar la pesa y tengo que poner la otra. Entonces, ¿cómo se haría el próximo? ¿De dónde sale el 0625? Del cinco octavos. Muy bien. Ahí está. Pongo el cinco octavo acá. Pero, entonces, ahora hágame la división del cinco octavo. Cero. Agrego un 0 acá. 6 por 8, 48 al 52. Pongo, agrego otro 0. Y ahora, 2 por 8, 16, al 20, van 4. Agrego otro 0. 40 dividido 8, 5. 5 por 8, 40 al 40. Cero. Terminé mi división. ¿Qué me quedó? 0625. Bueno, no vamos a hacer los cálculos, pero estos números salen de eso. Con 0625, desde referencia, estoy por arriba. Entonces, ustedes vean acá cómo esto dice un 1. Todo lo demás, esas X son porque todavía no logramos completar. No es que sea distinto 1 o 0. No se confundan con la X de técnica digital de 1, que es la condición sin cuidado. Acá está significando que todavía no le he asignado valor. Asigné el 1 al más significativo. Eso es 05 de la red. Asigné el 1 al siguiente, pero me paso, entonces lo tengo que volver en 0. Y al primer 1 lo tengo que conservar. ¿Ves? Ahí está. Conservado este 1. Y agregué el siguiente. Pero como me paso, entonces este lo tengo que quitar y le pone en 0. Agrega el tercero y compara. Está por arriba, entonces el tercero tiene que ir a 0. saca y pone este. Entonces, ahora este está por debajo, entonces tiene que quedarse el 1. Sacó y puso el 1 de esta posición, pero ahora está por debajo, entonces lo mantiene. Y la otra, ahora está por arriba, entonces tiene que poner un 0. ¿Ven? Y este cuadrito ve con su aproximación en sucesiva, ¿Ven? Y ahora cada vez las dos líneas se van acercando ya. Y yo ya hice 5 bits acá. Pero yo puedo salir 6, 7, 8 y obviamente que esto cada vez se hace más chiquito y tiende al ver esa franquilla. Cuando yo más bits tenga evaluado de esta manera es cuando más exactitud tengo de el valor de la conversión. ¿Estamos? Bueno. El próximo es muy interesante y es el modulador Delta. Y me van a disculpar estas filminas que estaban siempre digo la voy a hacer para el siguiente y nunca lo hago. Era cuando la tenía de un filmina es el único, ¿no? La tenía de un filmina cuando usaba retroprotectores para mostrar el maila. Era el maila. Y la tomé la digitalicé ya media como que ve que estaba ya muy gastada. Después el que es difícil hay que hacerlo hay que ponerse y hacerlo y no tengo ganas. Y siempre digo bueno, para la próxima. Y bueno, y no la hice. Y este año no fue el sexto. Así que sabrán disculpar eso. Pero después todas las demás no, todas las demás tienen tu dibujo bien. Modulador Delta. Pero hoy hay el título histórico porque me parecen buenas. O sea, estas son buen esquema me parece. Por eso los conceptos. Inclusive esta que también la vamos a ver. Después ya el mismo modulador Delta puesto de otra manera. Pero similar al concepto. ¿Por? ¿Qué hace el modulador Delta? Es el primer conversor que vamos a ver porque estas las salidas como lo habíamos visto acá son salidas de binario natural. O sea, acá yo empecé con 1, 0, 0 lo quité no sé agregué el 1 1, 0 1, 1 o sea acá los valores van a ir de 0, 0, 0 a 1, 1, 1 eso es binario natural. Puede ser 0, 0, 1 0, 1, 0 0, 1, 1 1, 0, 0 y así hasta el 7 1, 1, 1 Todos los conversores me daban la salida en binario natural. El modulador Delta está convirtiendo una sede analógica a digital pero esta salida digital no va a ser binario natural va a ser un stream una cadena de 1 y 0 una cadena de 1 y 0 y acá ya ustedes lo pueden observar miren esta es la salida de este esta es medio borrosa pero es la salida acá esta salida dice mira acá tengo 1, 1 estos son los clóx ven el reloj cada línea vertical implica que viene un flanco de reloj 1, 1 0 1, 1 1 0 1, 1 0 1, 0 y así sigue todo el tiempo todo el tiempo sigue entonces uno dice pero ya acá hay la señal analógica si mira la MDT esta es la señal analógica y si acá está analógica y acá ustedes dicen que está digital evidentemente que es digital porque mire 0 y 1 no más acá y acá obviamente que son valores no 1 y 0 entonces el modulador delta convierte de analógico a digital pero no en el formato de binario natural sino en un formato de 1 y 0 nada más una secuencia de 1 y 0 entonces usted dice y ¿qué hago con todo esto 1 y 0? bueno fíjese si usted lo tiene en un extremo tiene un transmisor acá tiene una señal analógica y usted quiere transmitir esta señal a otro equipo evidentemente que a usted le conviene como ya hemos visto las transmisiones digitales son mucho mejores y yo transmito esta secuencia de 1 y 0 como dato y el receptor la reconstruirá a la señal analógica a partir de esta tal vez me estoy adelantando y hasta por eso me detengo ahí después veremos cómo la podemos reconstruir pero usted la transmitió digitalmente esto es un gran mérito del mundo y es muy simple su esquema a ver ¿qué tengo acá? un comparador un comparador ¿qué tengo acá? señal de muestrio o sea que hay un reloj que viene acá y que me dice toma la muestra toma la muestra a un determinado intervalo de tiempo perfecto este comparador usted para decir que acá hay 0 y 1 significa que este comparador está alimentado entre primero es un operacional no está realimentado está lazo abierto o sea que hace el comparador si usted lo alimenta entre más 5 y 0 la salida es entre 0 y 5 con lo cual cuando acá usted en el sample and call dice tome la muestra acá va a tener o un 0 o un 5 por lo tanto acá en el T va a aparecer o 0 o 1 como decimos esto viene acá esto un bloque llamado procesador este procesador me genera la MDT sombrerito o sea esta es la analógica y esta es la sombrerito la sombrerito es esta escalera que ustedes ven aquí ¿qué hace el procesador? el procesador intenta llegar a la señal ¿por qué? porque acá se compara entonces usted arranca de 0 el procesador arranca de 0 MDT es mayor si mira acá es mayor bueno si esto es mayor acá va a tener un 1 está ampliado entonces un 1 acá le dice al procesador che estamos por debajo dale dale gas entonces este levanta un escalón y dice a ver acá de una cierta magnitud pongamos ese 0 entonces estaba acá lo sube lo sube un periodo de tiempo no un periodo de reloj un intervalo de tiempo que está señalado después que después que el procesador lee un 1 en el T un 1 entonces subió bien cuando viene el próximo clock ¿qué le dice? el comparador le dice está por arriba se le va a poner otro 1 de vuelta acá ¿ven? entonces ¿qué hace? tac vuelve a subirla a la MDT sombrerito y ahora la MDT sombrerito está por arriba de la señal analógica entonces el comparador dice 0 acá el sampling con un 0 al procesador entonces cuando el procesador en su entrada tiene un 0 la salida automáticamente así como cuando tenía un 1 la subía un escalón de magnitud S0 ahora la disminuye en la misma magnitud S0 y baja y la retiene ¿no es cierto? ok pero cuando viene el próximo clock la analógica está por arriba entonces ¿qué tiene que hacer? volver a subir el procesador un 1 porque este le dice estamos por debajo un 1 comparado a un parado acá está justo en el borde pero el comparador dice esta está más grande que esta entonces otra vez sube el escalón se mantiene en 1 ahora la pasa si la pasa pero esta mire fue creciendo y cuando llegó el pulso del reloj la analógica de vuelta estaba por encima de esta de la M de peso con lo cual sigue el 1 y esta lo hace crecer y acá viene el clock está por encima y lo baja y acá tengo el 0 y así ¿qué hace entonces la M de sombranito? primero tiene una fase que empieza de 0 y empieza a crecer hasta que se dice que engancha la señal hasta que la engancha ¿cuándo la engancha? cuando la la supera y empieza a bajar ¿ves? y acá sigue y la vuelve y baja y acá toda esta fase ya está enganchada y todo el tiempo está haciendo este esfuerzo compara y el procesador la aumenta o la disminuye ¿ves? y obviamente que en ST aparecen 1 y 0 todo el tiempo esto se llama el modulador delta está bien en principio usted dice 10 puntos pero ¿y este procesador que cómo hace para hacer lo que decimos que ha hecho todo el tiempo acá? ¿qué creen que hay en el procesador? la filmina que sigue muestra dos implementaciones de este procesador una digital y otra analógica las dos pueden ser válidas como estamos muchas veces en el mundo de lo digital evidentemente que yo preferiría la implementación digital pero si ustedes van a aplicada ¿qué le va a decir el profesor aplicada? él está en el mundo analógico y va a decir yo aplicaría la analógica bueno como ustedes son ingenieros de la electrónica o van a hacerlo pronto ambas soluciones tienen que conocerla y tienen que decidir ustedes finalmente cuál van a usar ¿cuál sería la solución o la implementación de este procesador para la forma de digital? bueno como ustedes no se han quejado todavía son las 21.42 mi clase es de dos horas digamos o sea voy a terminar el modulador y calculo que van a pasar los 10 minutos 15 que nos quedan y no les cumplir lo de la hora y media o están cansados ¿puedo terminar el modulador delta en esta fin mil digamos? yo digo profe que cerremos la idea antes de terminar ¿cómo dice? que yo digo que cerremos la idea antes de terminar que cerremos el tema claro continúe bueno cerramos el tema cerramos el tema el tema el modulador delta lo vamos a cerrar ahora listo pero digo me va a llevar como 10 minutos más eso es lo que quiero decir perfecto entonces la versión digital miren lo que es acá está el procesador acá está el comparador de antes y el sample de corte acá está el RT esto es un contador de n bits que tiene es ascendente descendente y quien dice que puente para arriba o puente para abajo es la salida la salida de este contador de n bits va a un conversor de a de n bits y esta es la salida m de t sombrerito que va al comparador fíjense si ustedes arrancan con el contador en cero acá le ponen cero acá cero este compara le dice che estoy lejos que era esto arranqué en cero bueno dale para arriba uno entonces 001 y si me sigue dando uno cero uno cero cero uno 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 cero cero hasta que yo la enganche cuando la enganche cuando este comparador me dice me pase bueno ese contador llegó hasta siete ocho nueve es de n bits si esto es ocho bits va de cero a doscientos cinco le enganche nueve por ejemplo nueve perfecto nueve ahora el sentido de la cuenta es cero atrás entonces ¿qué tiene que hacer? contar descendentemente si llegó a nueve ahora cuenta para atrás ocho y el conversor de A convierte en analógico este se compara y ahora dirá uno o cero y ahí queda nueve ocho nueve de vuelta diez nueve ocho nueve diez once diez nueve once así ¿qué es esto? sube acá por ejemplo supongamos clave nueve diez once doce once doce trece doce trece entonces el procesador está compuesto de un contador ascendente descendente de n bits y un conversor de A de n bits este conversor de A de n bits siempre es o puede serlo el único que vimos completo vimos dos en realidad pero el más completo es el R2R que normalmente todo el mundo el R2R para el de A y este es un simple contador de lo que vimos el año pasado el 20 a 1 pero ascendente descendente comandado por la salida de ET y obviamente que viene un reloj el mismo reloj del sampling de ET es el mismo reloj que le da el impulso para que cuente para adelante porque está sincronizado con este mismo reloj que después la salida de MT de sombrerito se demora un tiempo puede ser pero el EDT es esto este le da este contó hasta que este pasa y convierte ahí está la MDT de sombrerito ese delay que tarda en hacer esto ¿cuál es la otra versión? ahí ya tendríamos la versión digital del modulador delta acá está el procesador esto es un operacional que obtuvo el comparador y el bloque de sample o sea que toma la muestra y la retiene ¿cuál sería la versión analógica? ¿qué es esto? acá está indicado un integrador un integrador entonces fíjense conceptualmente yo les digo lo que es la versión digital hace que la salida del DEA tenga un valor fijo y pega el saldito y mantiene y claro que mantiene ¿por qué mantiene? porque el contador entre clock y clock no cambia su valor y por lo tanto el DEA no cambia su valor ahora cuando usted dice de 8 pasa 9 este convierte y de una tensión analógica proporcional al valor digital de 8 ahora pone una señal analógica proporcional al valor digital de 9 y eso se ve en el saldito que pega por eso pega y mantiene en el ciclo del clock completo el valor y vuelve a subir y mantiene en un ciclo del clock entonces acá el integrador en vez de hacerlo en vez de hacerlo a esto así lo hace en rampa imagínense ahora desde la base que crezco en rampa hasta acá y sigo creciendo en rampa hasta acá y bajo en rampa hasta acá subo en rampa hasta acá sigo subiendo en rampa hasta acá y hasta acá y bajo acá subo y bajo pero en vez de subir en escalones el integrador lo hace en forma ¿recuerdan el integrador? ¿no era una rampa? lo vimos en las clases anteriores para ver el simple rampa y el doble de rampa generador de rampa era un integrador entonces acá tengo el capacitor y la R o sea es un integrador y acá a la entrada del integrador con muchos valores de tensión para que esto vaya ascendentemente o vaya descendente bueno no me quiero pasar demasiado la clase si alguno usted tiene en el powerpoint la pregunta es corroboren acá dice menos de cero sobre dos ¿qué valor le llega a este punto de RT? y acá dice menos de cero sobre cuatro o de cero sobre cuatro eso es lo que dice demuestren estos valores porque todos los años ¿y Marcelo Sosa recabaron el sitio está conectado? sí lo veo acá no me va a poder desmentir y si no desmientame ¿qué conflicto trae este cálculo? todos los años el año pasado no fue excepción nadie logra demostrar o muy poco lo hacen ¿de dónde sale eso? miren que acá dice de cero a B cero ¿cómo logran demostrar esos valores? evidentemente yo antes no se los doy ahora ustedes lo tienen en el powerpoint acá el comparador sigue poniendo o cero o B cero que sería o el cero o el cinco voltios lo mismo pero acá le pone menos B cero sobre dos y acá dice que va entre menos B cero sobre cuatro o B cero sobre cuatro eso es lo que le pone como le pone una tensión negativa o una positiva el generador el integrador hace rampa positiva o rampa negativa si le pongo tensión positiva hace rampa negativa ya va y si le pongo un valor negativo hace para arriba tú y hace que esta escalera sea en una rampa eso es todo lo que hace esa es la versión analógica del procesador en vez de tener el DA y el contador tengo ojo que acá está incluido el comparador y el samplandón tengo estas dos resistencias y tengo este integrador con el RC y ese es el MDT son gay ¿estamos? una pregunta profe porque veo que está justo corta al entrar al inversor del operador le entra la señal EDT pero veo que está interrumpida como que no le llegaría y nada no si está cortada mire está cortado como está cortado acá está unido claro usted entiende sí sí está unido está unido fíjese que le falta ahí o sea por eso dije que está media ya ve ahí también le falta pero entra en el pelo pero se entiende se entiende ya la voy a pasar prometo para los discursos en el año que viene que la voy a pasar o uno podría decir vean como dábamos clase antes no teníamos toda esta maravilla que ustedes tienen zoom clases virtuales powerpoint nada no teníamos nada mire como dábamos esto es la digitalización de una hoja de Mylar y así imprimían sí o sí tenía que ser con láser para que esto se fijara pero eso es tinta que se fija pero después este Mylar con el uso usted le pasa lo raya se levanta la tinta que es como cuando ustedes quieren hacer en el impreso para la plancha ¿no? le fijan la tinta pero la tinta con el uso se levanta bueno cuando yo la digitalicé ya estaba ya estaba gastada digamos bueno señores no me demoro más les agradezco la paciencia porque sé que ha sido un día duro para ustedes después pasan y nos vemos el jueves que viene si yo quiero nos vemos gracias profe nos vemos adiós gracias gracias Gracias.